Bienvenidos a este viaje a través de una de las historias más poderosas y conmovedoras contadas por Jesús, la parábola del buen samaritano. Esta parábola, narrada en el evangelio de Lucas, nos ofrece una lección atemporal sobre el amor y la compasión hacia el prójimo. La escena se desarrolla durante una de las muchas enseñanzas públicas de Jesús. Un doctor de la ley, deseoso de ponerlo a prueba, se levanta y pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? El doctor responde correctamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces cuenta una parábola para ilustrar el concepto de amor al prójimo. La historia comienza con un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó, una carretera peligrosa y plagada de bandidos. Desafortunadamente, el viajero es atacado, robado y dejado medio muerto al borde del camino. Mientras yace allí, dos personas pasan de largo, un sacerdote y un levita. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví, encargados de asistir a los sacerdotes en el culto religioso y de cuidar del tabernáculo y del templo. Ambos ven al hombre, pero eligen no detenerse a ayudarlo. Luego llega un samaritano, una persona perteneciente a un grupo étnico y religioso diferente y a menudo despreciado por los judíos. Pero este samaritano, movido por la compasión, se detiene. Venda las heridas del hombre, lo carga en su asno y lo lleva a una posada, donde cuida de él. Al día siguiente, el samaritano deja dinero al posadero, pidiéndole que continúe cuidando del hombre y prometiendo cubrir cualquier gasto adicional a su regreso. Al final de la parábola, Jesús pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es clara, el que tuvo compasión de él. Y Jesús concluye, ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano nos enseña que el verdadero amor al prójimo no conoce fronteras. Nos invita a mostrar compasión y misericordia hacia todos, independientemente de las diferencias sociales, culturales o religiosas. Es un mensaje que resuena aún hoy, recordándonos la importancia de cuidarnos unos a otros en un mundo a menudo dividido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la parábola del buen samaritano. Esperamos que esta historia les inspire a vivir con más amor y compasión cada día. Gracias. 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 Gracias.